Cartel Phile, el rey de los videos, tú sabes que nos fuimos pa' China ahora. Mmm, dije tu pai, tú tienes un culote como tu mai, yo te voy a robar más a meter el wifi, si yo te ripo te digo bye, si un culo nuevo te digo hi, es capaz de que no sepa tu pai, dile que nos vamos ruling por ahí, si yo ven mi no te digo bye, guarder con su chino guaring tu pai, ahora en chino y juega tu maldita mai. Deja de dame la y llámela, llevela que tú quieres rapa, yo sigo soltero, no me voy a pizar, no me dejo torre que eso no está, si me vuelvo a dar cambio de luz te voy a robar, jonte la blusita con mi nalona, y el café está ahí, te lo paca, te lo voy a meter, te lo voy a sacar, Y después del país te voy a sacar. Ay, tú no sabes que un solo jugador o más si te empaqueto, que tú vas a querer muda, me jurao si yo te lo meto. Conmigo quieres casarte a los mis hijos y a tus nietos. Yo me paso de coquete y enfermo hasta te lo meto. Yo me pongo turuleco, que leco, que turuleco. Dale, mamá, chusquea no me juro, porque te lo han perdido. Deme, mas ya no vamos aquí contigo. Yo me leco ese culo, que hasta los peores, que de noche me pongo Frank. Ah, ahora en China, juega tu maldita man. Ay, yo me quiero dar un like, un like cuando te vayas por ahí. Te voy a dar con el doblado y después te voy a decir, vaya que tú sigas demasiado, bandida no tienes ahí. Que chocas arrebataba en una nota de Kimpry. Caparín, chorín, charín, charón. Quiero ponerte de pala pa' romperte ese chapón. Dale, pónmele el depor pa' que tú sientas tan grosor. Quiero decirte malo, pero estando tu chapón, todo vapor. El baby, el rap, papera. KTK. Ay, loco, soy yo. KTK. KTK, fue un placer, KTK, me voy. Despido el video ya, KTK. Adiós. 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 Adiós.